Este homenaje para todos los padres de Perú y el mundo, te lo dice Moisés Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció por el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada Mi edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, mi padre, los años viejos Y el dolor lo lleva dentro, y tiene historia sin tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu sangre, mi viejo Soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Y el dolor lo lleva dentro Yo soy tu sangre, mi viejo